¿Hace mucho empezó la clase? Sigo, lo veo hace rato ya. Lenta. ¿Otra vez tarde? Pasa al frente. No. ¿Y? ¿Estudiaste para hoy? No. No tenía que estudiar. ¿Cómo que no? Hoy tenías que darle clase. Yo no tengo ninguna clase que darle. Sí, habían quedado con los compañeros que hoy te tocaba a vos darle clase. Y encima llegás tarde. Bueno, no me acuerdo. Siempre con excusas. No son excusas. Bueno, vayas a sentarse. No son currency. No son excusas. No son excusas. No son excusas. No son excusas. No son excusas.